Oye, prepárate Rumbero, que ya empezó lo bueno y te lo digo así. Ay, sé que tú quieres matarme, pero matarme con qué, si tu pistola no dispara y tu producto ya no está en nada. Pero lo mío es un cañón, de siete potencias, conmigo tú no puedes, no, no, tú sabes que conmigo no hay competencia. Música Si tu pistola no dispara y tu producto ya no está en nada, pero lo mío es un cañón, de siete potencias, conmigo tú no puedes, no, no, tú sabes que conmigo no hay competencia. Ay, sé que tú quieres matarme, pero no tienes con qué, porque parece que olvidaste la presa aquella que dice que aquí cada uno nace como una estrella. Ay, sé que tú quieres matarme, pero no tienes con qué, con qué, si sabes que vengo e iré, vengo rico, vengo, vengo suave. Ay, sé que tú quieres matarme, tú quieres, pero no tienes con qué, mira, la cuenta no te da y aunque lo entiendes, lo tuyo no es original. ¡Vambo! Repítalo otra vez Esto es Michel Robley del sello Mamí, mamá Y ahora voy a pedir a Che, a Che Lehuac, a Che O'Chun, a Che O'Changó, pero dime si tú tienes la bomba que tengo yo. Dime si tú tienes el corazón que tengo yo, dime si tú tienes la bomba que traigo yo. Yo soy cubano, señores, soy sentimiento insolar, soy de la tierra caliente, lo mío si es natural, repite mi coro a veces. Dime si tú tienes el corazón que tengo yo, dime si tú tienes la bomba que traigo yo. ¿Cuáles son? Son, son dos con tres y son tres con dos, la clave que llevo adentro boco y que me nace del corazón. Dime si tú tienes el corazón que tengo yo, dime si tú tienes la bomba que traigo yo. Y si me das la mano, yo te la daré, o si estás pa' changaná, vamos a resolver. ¡Vambo! Dime si tú tienes el corazón que tengo yo, dime si tú tienes la bomba que traigo yo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡En la tumbaos! Dime si tú tienes la bomba que traigo yo. ¡Ay! ¡Premita gozadera! Dime si tú tienes la bomba que traigo yo. ¡Premita! ¡Manos para arriba! ¡Ay! Dime si tú tienes la bomba que traigo yo. ¡Ay! ¡Ahora súbelo! ¡Y avisale a toda la gana que éste es la bomba que tengo yo! Dime si tú tienes la bomba que traigo yo. ¡Este es la bomba que suena en Europa! ¡Este es la bomba que tengo en Perú! Dime si tú tienes la bomba que traigo yo. La que suena en el mundo entero Recoge de gatito hay miedo Dime si tú tienes la bomba ¿Qué traigo yo? Prepárate, rumbero Que ese va lo bueno Michelle Robles y el sello ¡Sí!